Aparece Vamos a jugar A mi me da risa porque yo no soy como Que da presentaciones me da paja Lo único que digo es Si, yo digo aparece, nada mas Y nada de Nada de Vamos a jugar este emblematico juego No, vamos a jugar la historia de Chris Feo Vamos a jugar el normal nomas Para disfrutar el juego Ok, déjame ver Puta me equivoco No voy a publicar Salir Que más, a ver si lo jueguen normal Ya, vamos Tú estáis viendo, ¿cierto, Korn? No se llama Nota Hero, se llama Nota Bonito A ver ese vocabulario Lenguaje Lenguaje No, no, no Aquí vamos a pelear contra Jigsaw Contra la Sierra de Hick Mano Tenemos trabajo que hacer El Teki Contra el Jigsaw ¿Te acordás de la puerta que te había dicho? Sí, de un número Ahí está De un número, ¿cierto? Era una puerta Que te dije Esa puerta es fin Crédito No, no Ethan Winters ha sido asegurado Él está vivo y bien considerado ¿Qué va a pasar con lo de la película? ¿Cachai, o no? La... La de Resident ¿Yoga? Ah, veámosla, po Pero... Voy a entrar más tarde nomás, po Pero si... No me pueden esperar o no quieren Yo ahí le entro nomás No se preocupen Yo no... Pero es que yo no cacho, po Si tú me dijiste Si, la quiere ver la noche La cosa es que la noche... Es... Ayer está ahora Si, pues esa es la cosa Cris Feo La historia de Cris Feo Ahí ya estaba jugando... Me acordé de Resident Y me puse a jugar un poco en el DS Resident Evil Sí, bacán Un escenario Pero ahí usai a Cris... Cris Bicep Ah, sí, bueno Cris... 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 Deja a ver mi arma Informe de la misión... Ya esto es... Hay que pillar al huempo Eso nomás... Ahí... La burocracia... El objetivo... Se supone que... Que llegaste al helicóptero Sí vos Recuperaste a etanol Sí Y Cris dijo déjamelo todo a mí Y fue... Claro, ahora... Y acá tengo como injicción médica... Ah no, este... Tengo un Cepichigatea para curarse Cepichigatea... No le bastó con el Resident Evil 5 No... No... Y como le bajaron la dosis porque dijeron... Weón... Si seguís pichigateándote como un Resident Evil 5 Así le dijo el médico Usted va a morir Entonces le dijo... Seguí pichigateándote como un Resident Evil 5 Y lo miró fijamente... Y le dijo... Fin Y Cris lo miró y le dijo... Cris Entonces... ¿Puedes golpear al enemigo a tu río? ¿Cómo lo golpeó? Ah... Y aquí este bueno es más choro A ver... Voy a hacer la prueba ¡Ja, ja, ja! La buena buena Pero... Algo le equivocó de los Steroides que se puso recién 5 Entonces la idea de este compadre... Es... Es disparar... Hacer un Hit Shot... Y dar un guamazo... Mira... Guamaze... Ahí... Aturdir... Guamaze... Toma con chocumare... Pero ahora... Cris P.O. tiene la mitad del brazo... ¡Claro! Pero... Cris Apogeo le da a morir... 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 Oye... Se me había olvidado... Se me había olvidado... Se me había olvidado... Que voy a crear puñetas... Esperamos que esos hombres... No se han convertido parte de esos experimentos... Pero hagan... Pegarle combo... Si vos te pegas combo... No... Pero... Igual... Con un trissel más grande... Cambia la cosa... Lucas... Acá nada... Bueno... Acá partimos de las... De las minas... Acá hace parte... Parte del exterior... Que jugamos con... Con... Con la mina... No... Con el etanol... Donde había que... Después el barco... Si... Si me confundí con... Con la mina... Ah no... La mina es... Es el barco... Es después... Mía... Mía inviernos... Winters... Jejeje... Etanol invierno... Se llama... Si bueno... Y en el trailer... Le dicen varias veces... En el resini del village... Si vos... Winters... Winters... Si... Ethan Winters... Alguien le dieron a mi amigo... Etanol... Etanol invierno... Si... Etanol invierno... Es demasiado tarde... Nosotros estamos caminando de aquí... ¿Qué? Eso no va a suceder... Oh... No lo haría si fuera tú... He he he... Fin... Ah... Ahí está... Buena... Ahora... Puedes intentar... Tenerlo todo lo que quieras... Pero... ¡Lucas! ¡No! ¡No! Ups... He 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 he... Ahora... Aquí está... Chris... Si... No me sigas... Y... No me pierdo... 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 He 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 he... Es... Como... Ya... Costumbre... Que se le mueran... Sus compañeros... Si... I'm picking up... Airborne spores... It's the E-Type Udemyc... Your mask... Will switch automatically... To rebreather mode... Keep an eye on your oxygen tank... To be safe... Aca que tengo tiempo... Aca que tengo tiempo... Cachai... Porque... Toxical people... Yo... Pero... Como a mi... Acuérdate... Lo importante es... Los... Los... Exploración... Puta... No me van a poder dejar de explorar tranquilo... Oye... Si el juego se... Oye... Bueno... No hay... ¿Cuál oxígeno? ¿Cuál oxígeno? Oh ya... Oh ya... Oh ya... Oh ya... No hay tiempo... No quiero dar a ese aswell... Entendido... Just be careful... Déjame pasar para adentro... A ver si se me quedó un item... Porque este juego... No se trata de... El virus... Se trata de... Sacar items... Los items... Resident items... Resident... Resident... Objetos... Bueno... Acá ya no queda... Nada más que ir por acá... Nada... Ah che... Acá no puedo estar tanto rato... Generator... Con cubiertos... Curiosidad de la animación... Es para el... A ver acá... ¿Me voy a morir? No tengo... No tengo... Chris... No puede morir... No puede morir... No puede morir... Me falta explorar a un lado... Si... 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 No... Si... No... Si... No... Si... No podemos... Si... No... Si... Se... No se... No puedo subir... Perdi un item... Perdí... Perdi... Me da pena... Te... Si... No puedo subir... Perdi... Si... No puedo subir... O... O... Si... Ah no, mis tías, mis tías A ver, ah ya se abre, ya pero para entender eso, mirá, vamos primero a venir para acá Primero Retícula de B, martillo, esto ahora es, ¿qué es eso? Voy a cachar, quiero esto Significa la puntería para más potencia, usa esto objeto para equipar Significa, no, la puntería para más potencia, no No, no, no ¿Y estaría en el baú y quedaron las cosas de etanol o no? No, me cago El ratón me cago No, soy un héroe Y acá Hay que poner como una llave creo Y hay una carita Entonces Esa cosa era por dos lados Vamos a coger los itens Pero mira, ya me están ofreciendo pichicata Que saben que eres Chris Sí, pues saben que no voy a pensar las dos veces No, aparte dicen Chris está feo Hay que llevarlo a Chris a pogeo Sí, destruyeron a Chris A ver, dispositivo de visión nocturna Acá no puedo entrar Necesito Necesito dispositivo de visión nocturna ¿Uno puedo volver? Morí, fin, créditos Fin, créditos ¿Qué se le pasa por dejar de pichicatearse? Sí Ya, es que esto era pichicateado Esta es una matriota No, no, no Bueno, ensayo y error Como la hermana Oh, qué rico Mira a mi Jigsaw Jigsaw el loco Camporrojo Está todo herido el hombre Pero como un weón terrible Flakman Puede agarrar a gabones de táctica De combate especial Eso solamente pasa en las películas Aparte me acordé si fuera Leon Scott el que estuviera acá Estaría saltando Sí, sería un ninja Estaría gritando No, no No, no Oh, está lleno de weón Y este es una de piedra Ok, vale, sigue Corre, 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 corre La verdad es que estos no los dan ni una weón Toma por puta Lo que nunca ha hecho es que al final estos son como, nunca fueron humanos ni nada, siempre fueron como virus Por decirte había una al principio del juego sale una lista de gente que sale como muerto que se convirtió De acá se convirtió No, 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 no le disparó Uhhh, ya quería disparar. Uhhh, hueón. Eh, hace pliometría, puede saltar su canto. Ah, llegaron las piques. No, vamos a chupar. Hitshot. Uhhh, piques, piques, piques. Llegaron las piques. ¿Esto es una escopeta o una...? No, parece que me rae, ahora la hueá. Llegaron las putas. Llegaron las piques. Ok, puede saltar igual, así que espero que mueran primero. Ya, el asentó. ¡No! ¡No! Eh, mira. Tendría que ir para allá. Pero recuerde, Resident Evil es de ítems. Sí, esa es la clama principal. Los ítems. Sí. Pero no me han dado ítems, por eso digo. Los ítems son importantes. Voy a ver por acá primero. Ya. Mira. Me falta, al parecer... Como una manivela, yo creo. O una palanca. Muy mono. Ya. ¿No puedo ir para allá? Tengo solamente una opción. Ir donde el Torturer. Acá no hay nada, a ver. Está bueno. Estoy... Estoy metido de cómo hacer la pelea contra el... El buen hombre. Contra la Sierra de Ichik. Sí, bueno. No la he visto. ¡Soon! ¡Soon! ¡La veremos! ¡Soon! No te... ¿No agarré una llave? ¡Ah! ¿Qué es ese huevón? Pensaba que había... Agarrado la llave. Es verdad que... Se la llevaron. No, 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 no. Ya, ya. Tengo que buscar un ítem, entonces. Si movías locas. Tiene que pegarle a todo combo y lo abre. Sí. Sí, baja la más. Qué rico. Es lo mejor del viaje al Dorado. Sí. Mira, como... Mira, mira, me perdí estos ítems. Estos son fracasos humanos. Hay más ítems. No lo vi. Mírame. Ahora. Ahora. Eso debería hacerlo. Ya, eso no lo vamos a matar. No, 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 no. No, no, no. No, no, ni ya... Un Bull, ¿cierto? O es un crecimiento���mo? Sí, pero... Es un que leaving el bucho... Pero es un bulle rápido. Está acercando y creo, ¿eh? Se va como grande. O no. Buena es muy rápido. Chucha. ítems estoy corriendo no no puede agarrar todos los ítems me hicieron me la ganaron o ítems no ítems vaya todo sí luego No, no, no. Todo está bien ahora. Eso es lo que viste a pensar. Yo estoy solo el pavio. Y te vas a... ¿Qué? ¡Chau! Necesito filtro. Soy mi mosca. ¡Pero te vas morir! Se va a transformar ese weon Ya estamos Ya estamos ¿Qué te dijo? Fin Ya veamolo A ver ¿Qué es? ¿Se podía salvar? O siempre Oye, te quedan 7 oxígeno Si Pero con esto Tuvo que morir para que Campo Rojo se salvara Ahora con el filtro mejorado Puedo Ya no dependo de la espora ¿Cachai? Ya puedo hacer todo Y no hay ítems No hay ningún ítem No hay ningún ítem Vamos ahora Puedo moverme libremente por acá Puedo moverme libremente por acá Y ahora acá ¿Crees? ¿Cuál es? Esa Campo Rojo siempre tiene mala cueva O al otro lado no puedo ir Porque necesito Dicen nocturnas O era acá O era acá o no Creo que era acá Ya, acá no puedo ir Entonces por acá Casi puedo venir A ver Ya Que campo Rojo Están todos equipados, están todos protegidos Ya no van a apolera nomás Y ahora puedo andar por acá Sabéis que ayer veía... Cuestionando el recién nivel 8 Ya Y cuando termina como el trailer te muestran como la silueta de Chris Y la otra mitad te la muestran como un ojo como de hombre lobo Metinca que está contagiado, está infectado Chris En el otro juego Puede ser Cuida de un licantro En bola van a matar a Chris en este juego Uhhh, es inmune Corre, corre, corre No, no puedo pasar Es inmune, como lo... Corre, eso es lo relancito, ¿no? Y que nada, faltas todo esto Ya, ese no muere Pensaba que tenemos que mamarte todo Uhhh No, acá lo único que tengo que hacer Ya no es como el otro que tengo libertad de munición Esos días se acabaron Vamos acá De hecho el DLC es corto Si no me pongo a explorar La moneda para los teroides, va acá No, bueno, hay que explorar Porque es importante explorar Es importante El problema es que ahora Todo está en contra Hay que regalarlo, ¿cómo? Uy, acá no hay nada Acá A ver si te das cuenta estoy puro corriendo No estoy explorando, no estoy explorando nada A ver Quiere vivo el cuerpo Fin Toma, por puta Oh, corno Se rompió, güey No se abre, ahí está Buen Ay, ahora, ahí puedo ver No tengo idea, corno estoy Ya Ya la ha incendiado Tengo algo Munición de escopeta ¿Esta es una escopeta? Creo que sí, a ver ¿Cómo no sé? Es algo más como un rifle Ya la munición Es algo más como un rifle Ya la munición Es algo más como una metralleta Variante Bien Ahora tengo unas balas que matan a los A esos bichos Eh, ahora puedo ver la oscuridad Como un virus más resistente Si Y ahí, ¿con cuál bala? A ver Y ahora sí, porque tengo 3 no más Así que... Ahora tengo visión nocturna Ya, puedo ver acá A ver Ah, se volvió como Outlast Y hoy hay el presumpte Fede Lobo de Del Outlast Eh, bueno Los tengo también También los voy a playar Hermoso Pero... Es que a mí me gustan los juegos de terror Que igual podéis como atacar Y el Nobler Si Que pussy Ah, no Acá hay un puzzle, a ver Debería ser ahí, po Ahí están todas las puertas en verde Vamos a ver Vamos a ver Arriba, abajo, arriba Al costo No sé qué hueso Bueno, pero muy petit para atacarlo con esto, igual hay que agarrarlo ¡Pero salga el gire! Necesito la munición penca No va a gastar munición potente con eso, que bueno Son como unas... unos mazapan Son como esos de alien, muy chiquititos Que uno, que uno, que lo escucho, lo escucho No, son masitas de mazapan Que rico Oh, está lleno Oh, oh, oh Van a decir, todo el rato Van a tener que pichigatear Agua, vos, que harto Son... son como... Tanto como Chris, pero... Bueno, pueden... Ah, pero estoy puro leseando Entra ahí Estoy puro leseando con, está puro... Puta leseo... Venga, venga, venga Esquivemos, ¿sí? Ah, está el weón ¿Qué te pasa, huevo? Que tenia en la cara, huevo. Que tenia en la cabeza, huevo. No sé si esto es escopeta o no. Creo que era escopeta o saco. O sea, es que yo siento como que es como una metralleta. Sí, ahora vamos a probar esta munición. Es una metralleta, huevo. Sí, pues las mata. Ahí sí. Oh, oh. La perra. Escuchaste, había una torreta. Ahora destruimos. A ver, si le disparo así. ¡Ah, ya! A ver, voy a ver si funciona. Y la verdad que ni de acuerdo. Oh, si pasa agachado igual. Me debería atacar. Ah, tengo que pasar agachado. Ah, tengo que pasar agachado. Puta amigo, ¿qué es? A ver si los mata a estas. Sí. Me atacan a mí. Me le he pegado a otra wey. Me va a pegar a mí. No, es que es escopeta esto. Porque es la única munición que tengo aquí. Puta perlina de esas balas. Me da pena. A ver. A ver. Lo hit. Me extraña que no. No salga... Jill. La gila. Mmm. Sí, me da pena. Y que rico. No hay exploración. No explore. Oh, conchito. Me cagué. Jajaja. No sé, ¿pero no va a ser tan lejos? Jajaja. Jajajaja. A ver, yo vengo de... Y acá ya me estoy dando vueltas Ah, pero puedo ir para allá Estas torretas no se... A ver si las puedo desarmar, porque si no me van a hacer mucho Me da pena, no pilla el ítem No, no es recién, no estoy jugando recién Ya? Ya? A ver Acá el sodomismo está bien Oiga, usted es sodomita No, no, no No Como se le ocurre hacer esas cosas? ¿Sabes quién se enoja con eso? No quiero saberlo No, empieza con R, ¿cierto? ¡Ah! Pastor Soto ¿Qué? ¿Por qué? Pastor Soto se enoja y pone... ¿Cómo se llama esa wea? Oh, que la cago cuando hizo el trapo de la industria Oh, el weón Agua buena ¿Eso era un cuerpo? ¿No tenía ni cara? Si No Era puros carbohidratos simples Era solamente un bulgo Ya, ese no lo va a poder matar Así que, vamos A correr A correr Son dos Ya Me da pena no agarrar lo item Ahí, ahí, ahí Cuidado Puta, la wea no era por acá Pega, corre, corre Va a pegar, va a pegar, va a pegar No importa, no importa que me peguen No importa que me peguen No importa que me peguen Estoy teniendo este heroite No importa que me peguen J así que no sé por dónde tengo que ir pero que es por acá es está cerrado ya vamos a dar un buen camino cómo se le ocurre mira ya ahora puedo ir en la oscuridad entonces ahora debería poder ir para allá debería, voy a guardar si no voy a tener que buscar una cuestión para allá no, a ver, a ver cómo se le ocurre cerrarme la puerta no, nada tengo la moneda lo que así abajo está el bulqueta ese gigante si era gigante me gustó me gustó su design gigante era bien chubby el compadre bien chubby como dios me gustó vino un chubo ¿cómo estás? voy a aparecer ¿dónde estás? ahí está mientras tengo una ruta ya se van a ir por acá y me va a tomar por acá ay que rápido si entonces yo tomo otra ruta la idea es que quieras rapado y la puerta estaba por acá ¿quién necesito? necesito una weá necesito una weá necesito una weá no sé qué weá es ya el bicho es gigante no sé la verdad que no nunca me han loteado nada yo creo que no sé a lo mejor se me quedó algo allá a ver voy a acá no, pero cargo desde el último punto a ver cargo de acá voy a definir el mapa a ver está en planta 1 la celda nada no, voy a tener que hacer algo por lo menos voy a tener que como cargo voy a ver el otro mapa el de la otra zona quizá ahí hay un camino que no fui y voy a tener que ir para allá porque acá que yo sepa ningún monstruo lootea nada salvo los G pero de todas formas tengo potencial no tengo potencial no tengo algo para matarlo a puros combos en los iconos no le puedo ganar a ese hombre así que voy a venir para acá y acá voy a analizar el mapa no puedo bajar por acá voy a ir por acá primero voy a entrar a esta zona y ahí voy a cachar ahí me falta una llave voy a auxiliar ahí se baja por la cloaca la cloaca ahí sube nuevamente y debería tener todo abierto voy a ver claro acá está la cuestión y me pide llave donde podría ser voy a ver toda la ruta una baja pero tengo que ver la ruta generador auxiliar no vi nada ahí después baja por la cloaca después sube por ahí le da la vuelta por acá pasa por abajo ahí ¿cómo? ahí el generador estoy viendo, estoy viendo a ver ahora paluca encuentra a los tres soldados desaparecidos si me voy por acá ah ya pero por lo menos puedo salir por otro lado ya el tema es que cuando uno está como por ese otro lado donde te aparecían harto buenos rugeándote uno se enreda sigo que no tenis como tiempo de respuesta y si veo el mapa estoy en tiempo real o sea como que no puedo parar cachai vamos al generador a lo mejor en el generador había algo porque la verdad es que me falta algo para abrir por el tiempo la única habitación que veo como anexo todo es el generador así que vamos para allá no no quedó vamos para acá el avión y el que me dijo hoy no puedo pasar por acá entonces por otro lado vamos a remate como medio laderinto que te agosto a ver necesito ir para allá a ver me perdi y por acá debería ¿por qué no podría pasar para allá? ¿no puedo pasar por acá? ¿perra? ¿por qué no puedo pasar por acá? juta nina en fin pero por acá si y por acá no puedo hacer mucho si ya me acuerdo si y por acá a ver voy a ir para allá voy a ver ese punto Y no muero, muero, cargo de nuevo Que huea Que huea Ahí va a aparecer un bicho Pero mira, había munición Oh, que bueno La esencia de Rizy Por lo menos este, ya no puedo hacer mucho Pero por último que se caiga, ¿cachai? Por último que se caiga ¡Déjame pasar! ¡Conchito, vale! ¡No! ¡Que he atrapado! ¡Que he atrapado! Oh, me pego igual, güey Ni eso que esquive Oh, conchito, vale Corre, corre, corre Mapa Para acá Tiene amarilla A ver, por acá Por acá, vamos No, voy a... Ah, ya No, cagué Me pego, carajo Vamos a ver ahora Fin Está demasiado peludo Sí, qué tal la metralla ahora Pero me cargo acá, güey Y a ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te acudan? ¿Qué te pasa? A ver, raro que me carga acá Me habría cargado allá Pero a lo mejor Si hay que hacer algo a cabo A ver, ¿qué dice ahí? Llave Chito, madre Corre A trabarme, a trabarme A trabarme, a trabarme ¡Qué rápido! Ay, chito, madre No le pasa ni una, güey ¡Y vomita! Me mató Vamos a matar Vamos a matar A ver, ¿te hago daño, no? No le hago ni un daño, a ver Capacidad de registración Objetivo, bueno No tengo ningún arma, nada Super, nada Por la cresta Es que Me llama la atención Que esté acá ese bicho, güey Que sea tan rápido Como que algo está protegiendo La cosa es que no ¿Puedo matarlo, güey? Por lo menos puedo ir con sigilo Acá no hay nada ¿Qué es ahí, no? En ese mismo cajón Como que aparece como arriba Que tiene como eso pintado No va a ser a nada Ahí está la llave para sacar, loco Ah, la llave El problema es que no puedo ir para acá Porque Si le disparas eso, no se cae No Y acá necesito una llave O un botón Váyase, váyase Me vio, me vio Me va a pegar, me va a pegar Si, no le puedo hacer daño Si, no le puedo hacer daño Si, no le puedo hacer daño Si, no le saco nada No le saco nada Para que haya ¿Esta es la puerta o no? Voy a explorar No importa que me mate Lo último si, no le tengo Lo último si lo tengo Me falta algo Me falta la cuestión para ir para allá Vamos a encontrar una moneda ¿Cuántas tengo? Ah, ya voy a Para devolverme a Sácalo Con tres podía canjear el estabilizador Y acá hay como algo Pero Según esto No hay como Para llegar para allá No, si me falta algo Voy a esperar bien En la parte media A lo mejor Ahí hay algo Quizás Quizás Ed Fin Chris, no eres un héroe Ya han muerto dos Pues tengo que Me falta uno A ver Form A ver No, nada Acá no hay nada Voy para allá ¿Cuándo más puedo ir? Me falta una llave Mira, voy a ir a la grana Voy a ver acá En este momento La salud No, estabilizador La velocidad Y esta es la salud Maxo No hay al tiro Chris Importante Compadre La pichicata La pichicata es de todos los días Mira, mira Es Esencial Para Chris Tu pichicata ha aumentado Y tu pichicata Ok Ya, vamos a Aunque hayamos perdido tiempo No importa Vamos a Irnos por acá Que esta era la parte nocturna Creo Hay que empezar a activar la nocturna Acá ya voy a montar De golpe Pero ¿Qué hay que haber? El 73 ¿Cómo? El golpe 73 Pino chete Pino mierda Vamos a hacer ahora Golpe Dereche Dereche Ya Colón era por acá A ver Eso hacía algo Si lo pisaba No me acuerdo ¿Qué? Tengo miedo Así que voy a probar Ya No hay que pisarlo Pero no lo pise Pero Ya morí Ya Pero no lo pise Weón No de nada sirvió La pichicata Esto es Ya Vamos Y tú pichicata Me pichigateo ¿O no? Sí, tú pichigateo Ya Pero ¿Cómo es la cosa? Por Dios Claro Y mira Ese sujeto Es muy penca Plástico Y otra moneda Para comprar Pichicata Indirectamente Incentivándote Ahora tengo que caminar Como debajo Porque si lo piso Cualquier weón Me hace daño Pasadizo Sur por acá La trampa Del loco Sí Del yixo No El compadre Se pasó Justo Una avanzada Por favor Denme algo Que sea Para matar Munición Ya Es algo Ya Eso me imagino Que debe ser Un explosivo O algo Por el estilo Kina Es la nariz La nariz La nariz La nariz Lo sabía ¿Este jexau? ¿Sus trampas? ¿Me locotona? Vamos a ver A ver ¿Dónde estoy acá? Mapita Soy el mapa Soy el mapa Ya voy por acá Esto no se puede hacer nada Ah, sí No, podía hacer algo Eso No, manche Qué malo Quédate acá Está cerrado por el orden Por, por, por Vino y explota No sé No tiene otra función Es como un boomer Pero sin Sin tanta Furrefacción Me hace como Puro un maniquí Pero Ya Me acuerdo de esto Por favor Por favor Que nos explote Acá 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 Lo más probable es que haya que hacer un pull Porque puedo Mover mucha huella Lo voy a mover todo No importa Van a saltar los globos Eso Eso Entonces acá Monique Monique Este Hay que tirarlo para allá Que va a abrir para allá Eso Acá sale un bulk Ahora explota Un super bulk Son Esos bulk sin nada Explotan nomás Van a ti Y te hacen daño Malo Si Quieren perjudicarse Quieren hacerme daño No Y no sabes nada Nada por lana Hola Como la gente hace cosas No Por nada Un gorro Yo si fuera Chris Le doy ese gorro Y todo serio Me lo pongo Y hago la misión Con el gorrito Acá me tinca Que esto Hay que tirarlo No hay ninguna forma De girar Esto Ah ya Acá Ahí sí Algo hará Pero para el otro lado Había algo Creo Voy a pegar un bulk Acá Voy a pegar un bulk Acá abrío Claro O sea Como es la cosa A ver ¿Por qué no ítems? A ver A ver Dan menos ítems Acá no se puede abrir Vamos A ver Y guarda A ver A ver No 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 Siempre voy con cautela Porque Puede aparecer Cualquier Va a tener la escopeta Por si Por si aparece algo así Que explota Escucho un ruido Tengo dos monedas Con tres más Puedo canjear Mierda Mierda Igual tan terrible Funde a la mona Oh Qué lindo Conter Chucha Qué buenos recuerdos Pallazo Qué guapo Qué guapo es Ahí ¿Quién salió? Ya Oh Oh Son como unas PIC más grandes Son varias Creo Está una RAP Mío Que se caiga Que se caiga Toma por puta No Cochirubare 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 No Ya Ya El payaso Pasta We Un Cierta Música Curiosidades Si tuviera alguien Que me editara Haría esas cosas Todas esas cosas Editar De Tomar Calete Tía Ah Pero Leon Scott Esto lo salta La Sí Sigo Una puta Así Fin Hey ¿Estás bien? Y los lásers Están poniendo Como A la piel Ya Yo acá Me Me paro Y que a la caga Repito Que a la caga Así que Es muy probable Que en una parte De acá Haya una moneda Solamente pienso En los ítems Trata de la parte Más complica Sí No es nada Ya Chetumare Jajaja ¡Está bien! ¡Zorra! Repito ¡Zorra! A ver Párate Repito Pila El loco Esperando que lo rescate Y yo buscando una moneda ¡Párate! 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 Acaba de ser rido El tío si uno falla Porque... Bueno, puedo fallar La cosa es que sonaría A todos los explosivos Por si está el chico En el lugar Párate Pila Por favor No explote No explote No me paré No hay una moneda A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está el compadre Pila Pila ¡F***! Oh... No... Oh... Me fue terrible ¿Morí? ¿Por qué morí? Ya, ya... Ya sé lo que puede ser Corp Escucha... Ay, te voy a hacer pasarla, ¿no? Sí Hey ¿Estás bien? Lo más probable es que Antes de agarrarlo Hay que desactivarlo Hay que desactivarlo Entonces... Entonces... Claro, porque acá te sale Lo... Que voy a cogerlo Pero no Cris... Merry Christmas Merry Christmas Ay, nos activamos Ahora sí Ahora... Pero antes quedó... Items No, items No, no... No, no... No, no... No, no... Hey Hey Hey, ¿estás con nosotros? Sí... Es tú Gracias Los amigos Los amigos Están hartos No, no... No, no... Está vivo No, no... No... Creo que, creo que podremos salir de esta parte Eeeh, por fin uno vivo Es malo, eh No, yo creo que el loco Over here We can get out, up through there Oh fuck You gotta be kidding me Fuck, fuck, fuck Get this thing off me No I don't know about you, Christopher But I'm getting real tired Playing games Three men, Lucas Three of my men dead because of you This ends And it ends now I don't think so It's about to be four dead soldiers in a minute You're going to fail Men Who are you I don't think so I don't think so Hmm Fuck This is a terrible dragon man We got a situation here Where are you Chris? Come back to the central cavern and wait for further instructions Don't let me down I have money for the center 10 minutes A ver, aca Lo tenia que ir? Algo central no, si Tengo 10 minutos Lo macan de que... Todo esto rompecabezas Hacen placentero, tener que matar al chilea Sí Alflota, alflota, alflota! de acá creo que tenía que ir ¿lo puedo guardar acá o no? creo ¿o sí? ¿qué coma tierra? ¿qué coma tierra? ah ya puedo guardar vamos a ir para acá mira el único camino que me quedo por acá ah está el bulk mejor coma tierra ¿qué coma tierra? puta campo rojo eso le pasa por ser feo si, 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 si si, si, si pichigateado puta, el hombre habría sido lo mejor habría estado pichigata habría habido esto creo que no es como acá debería salir el bulk puta, están las piques me va a llegar lo hice lo más estúpido oh no me llegó mi amor la hueá mala que esquive ven a perder un minuto si lo que voy a usar acá y todo está nuevo a mí y como estoy contra el tiempo ah no ah no mi última bala pero bueno las monedas era muy innecesario era muy innecesario el nitrógeno líquido está cerca de esa sala ya me están dando muchas balas ¿sabes lo que significa eso? si escucho la la música de voz se bien ahora muerto no? ¿como moriría este hombre? oh tengo que pasar por acá no? a ver tendré que matarlo no, pero ya va a ser por lo que no que iba a ser pero no a ver no tengo oh empezaba a salir empezaba a salir esa hueá la 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 no hana llegan algunos esperan no está el culeado concho tomare concho tomare concho tomare no voy a 주�erá puro plomo que lo voy a llenar con plomo 2017 grano Si no, bueno, tendría que partir de nuevo Bueno, ya, ya no le puedo hacer nada Este buen convoca mazapanes Super, el super bull No puedo hacer nada Ya no le puedo hacer nada Corre, corre, corre No, no, me va a pegar No que yo sepa Bueno, si esta huele ese daño No importa, no importa No me hace nada No se puede manejar ni este camión No, ni ninguna ahora No, que yo, vea, no No se si tenga que esperar, no tengo idea Hit, es loot No, me va a atacar, me va a atacar No importa Dos mazapanes, mazapanes, culiao No, no, me va a atacar No, no, me va a atacar Acción Dice ahí Eat, shoot And Dick Eat shit and die Tendría que esperar o resistir o no No, no, cacho Bueno, es que igual vamos a tener que cachar Si es que no lograís nada Esperando hasta que se acabe el tiempo Otra cosa que pasa Si Ya me acabo de quedar sin ni una puta munición Y ahí no hay nada tampoco No, no hay nada, no se lo que hacer No hay nada No hay nada No hay que aguantarnos No hay que aguantarnos No hay que aguantarnos Por ver Que acá no puedo ni subir, nada Oh Puta No puedo subir No puedo subir más camión No puedo hacer nada Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar Mira, parece que sí, hay que aguantaros Parece, no estoy seguro Es que por lo que se ve alrededor no hay nada más que hacer ¡No, mira! ¡Qué da más zapanes, culiao! ¡Hijo de la perra! Tengo que agacharme para matar ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero corre! Es puro correr en el fondo, en diagonal Más zapanes Más zapa No me va a vomitar, por lo menos me estoy haciendo ágil, creo que cuando ha faltado un minuto sabría, a ver, vamos a esperar, creo, no estoy seguro, no, creo que he avanzado bien. Es que no puedo subir por ningún lado, no me puedo encarar a ningún lado, nada, nada. No puedo subir acá, ojalá que sea esta va a aguantar, sí, quizás no, pero bueno, ahí sabremos. No puedo subir por acá, no puedo subir por acá, no puedo subir por acá, no, creo que no. A ver, me encuentras ni que le han derrotado a todos los enemigos. No, creo que no, sí hay que matarlo, pero no tengo munición, sí que no lo puedo matar. No importa. No hay nada, no hay nada, hay como en el ambiente que lo pueda picar. No, ya, voy a ver como me explota la cabeza ahora. Explota. Oh, que fome la animación. No, yo creo que hay que matarlo, pues sí, eso es eso. Ahí dice, encuentra el nitrógeno líquido. Eso no será... Nitrógeno líquido está allá, pero esto no es... No sé, hay que matarlo, pero hay que ver la forma de ahorrarlo. Me imagino que se pareció al verdugo, tirarle primero el nitrógeno y pegarle. Y ahí empezar a... Claro. Claro, porque yo usé todas las balas al tiro. Entonces ahí a lo mejor perdí esas balas que sí son para hacerlo cagar. Especialmente. Bueno, entonces ahora... Acage la chucho. Jajaja, ¡la mira! Veis, qué ceroza, ya. Venga, venga, venga. Creo que ahí empieza a mutar, mira. ¡Eh! ¡Para! 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 ¡No! Ah, es que juro hacerlo cagar. Me gusta como te pegas. Si le pego a Brigio. No importa, no importa, no importa. Digo que si hay que llenar los blooms con... ¿Te quedas más nitrógeno o no? No, te la paras no. No hay nada para dispararle en el nitrógeno que salga más nitrógeno. ¿Cuáles serán sus puntos débil? Eh, puede ser. Se me embarazca. Justo esquive. No, justo está recarrando, coche. Esquive, esquive. Corre, 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 corre. Ahí está. Hay que pegarle. Corre, corre. Ahí sí, ya había que matarlo. Vamos puro leseando. Ahí quedaban todos culiados, si. Ahí huelean mucho. Por la cresta. Pero ya el principal touch ya no está. Ahora le puedo dar eso. Pasa puro. ¿Qué pasa puro? Ah, es por acá al lado, ¿o no? ¿Esto va a funcionar? Corre, Chris. No pasa nada. Esa botón te congela, ¿o no? Lo hice. Esa va a... No puede cagar. Por fin. ¡Oh, mierda! ¿Estás bien, Chris? Sí, estoy bien. Estoy bien. Lo hacemos. Ok, Lucas. Es solo tú y yo. Vale, vamos a sacarle la cresta al Jigsaw. Vamos a sacarle la cresta al Jigsaw. Chris, estamos mostrando un cuarto ubicado detrás de la máquina de shield. ¿Lucas? Es posible. Ve a ver si puedes entrar ahí para verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, bueno. ¿Vamos a ver? Por acá... Me faltan moneditas. Me faltan moneditas. Vamos a hacer. Ya. Por acá que había Falta las coins Los bulquetos son en argilado A ver Y mira, ese sujeto es muy penca Quiero ver cómo le traen a Lucas Si, si nos vamos a sacar la greta Voy a usar las monedas de esteroides que no voy a poder canjear Porque me faltan dos No las vamos a usar No, por acá, no, 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 no Fin Pero bueno, nunca se puede tener todo el labio Vamos a guardar por acá Ah si, nunca había algo Oh compadre, váyase 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 León Lo Lo Luis Acá Acá es Lo que se viene ahora es Taranana 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 Estoy Estoy intrigado Cómo va a hacer la pelea contra Lucas Zoom Está todo oscuro Acá lo que hace me encierra lleno de un nido de bichos, ¿cachai? Y tengo que sobrevivir Van a pegar, coche, entonces acá si te dais cuenta estoy pero super cerrado Hay que tener cuidado con esa fucha Puta, falló una bala Ok, entonces acá de a poco Están saliendo caletas si te doy cuenta Toma por puta ¿Vendrá donde era? Tal vez estés bien Tal vez te has ganado ¿Qué dices? Ahora han empezado a salir las picas Esas son peludas porque son muy rápidas Rápidas, exacto De hecho como que no veo nada A ver, es que se camujan con la muralla Para recordar, me voy a matar ¿Cachai? Que quedo agorralado Ese es el problema Esta parte Esta parte es así, sí que Esto es habilidad Así que voy a recordar Mi habilidad es de Doom No más Doom, acuérdate Doom, 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 Doom Esta Solamente para matar a los bichos agilados Esa, recargada Esta es cuando pasa emergencia De hecho, el culián no se usa De hecho, escuché que el culián no lo usa, así que Acá hay tanta weá Prefiero dispararle las cajas sin que sale una No, 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 no No, 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 no Cuando esta en rojo Me pichigoteo Lo va a tapar Vamos a pichigotear Por acá, porque van a salir de acá ¿Cachai? Ahora aparecen las picas Ah, ya está acá Otro punto que tengo que estar acá Acá no Acá arriba no Falle, no importa No hay nada No hay granada No hay granada Corre, corre, corre Tengo que recargar Así que hay que ir Ya No hay granada No hay granada No hay granada Ay, la cosa es que no tengo Uy, salió pich Venga, venga, venga No hay granada Hasta que no hay granada No hay granada No hay granada Dao Cualquier Florax ¡Estoy explorando mientras tanto! ¿Tú escuchas eso? Parece que el tiempo de ponerlo para ti ¡Tik Tok Christopher! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡No! ¡Oh! ¡Que no veo ni nada! ¡Por la amor de Dios! ¡Cállate la mierda! ¡Oh! ¡Eso que pudiera estar y ver que te pierdas de la muerte! ¡Pero no! ¡Eso hay otro lugar para ser! ¡Alguien! ¡F***! ¡Seven! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Viviste! Bueno, bueno, la cuenta regresó ya lenta ¿Vamos a salir a esta? ¡Al culiao! Jolc Y quedó suelento ¡Si! ¿Tiene buen curriculum, Chris? ¡Si! ¡Si, porque si era un feo! ¡Ja! Todo bien... ¿pero por que lo hace a un feo? Está todo tan bien Buen personaje, buenos trisets La fea No decrypting that, just get Lucas Keep me posted Toon Es una mierda ahí ahora Hoy había otra ganzúa y no voy a abrirla Casi No De umbrella Lucas, el puto Ya Acá estamos Típico de Resident En un laboratorio Acá ya regresaron los orígenes 2 minutos 3 minutos Calcificación celular Fin Ya está ahí con el tiempo cierto No, ya no No El tiempo era El primer tiempo Fue para el explosivo que tenía en la mano Y el segundo El segundo era para escapar Para la explosión que se ocasionó como en ese container Sí Descontaminan Descontaminan No 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 Bueno Mira Muñeco de Mia Y de Ibi Hola, bueno No había percatado eso, ahí están Claro, pues ella la veía como Madre Alok Es la vieja Como que ella la cuidaba y quedó la Acá Ya Ah, empezó a operar, a ver Ah, después de jugar la pelota con papá ¿Quién era papá? ¿Será Jack? Empieza a envejecer, po Ah, sí, no empezás a... Ah, la buena es, claro, perdía el control Ah, bien, eso es la humor Son las cosas de los adolescentes Es la texto Me gusta el escenario así Acá en el fondo Lucas es un investigador de Umbrella Es el estero de Lucas, ¿cachai? Sí El loco cuando quedó contagiado Umbrella le paga Para que Este estable su salud mientras él monitorea Obviamente su salud se ve alterada Su salud mental Pero nos muta, ¿cachai? Pero trabajaba con los... Pero igual era pariente de los beakers, po, ¿no? Los beakers no tenían ninguno Sí, claro, pero a él Como que lo agarraron para... Porque era ingenioso, po Era un loco antes de que quiera Pegar a un weón ingeniero, po Era súper inteligente Entonces, en base a eso Decidieron dejarlo como para que Analizaran a su familia Y le dan dosis Para que estuviera estable Qué triste Me apento Pobre los beakers Que no merecen nada Que los que les paso Ahí está Ahí está mandando su weón Van a sacarle la cresta Ahí se va a asustar Porque no hay corriente Y de repente Se prenderán los Oh, Dios mío, ¿qué diablos? Lo recuerda Los ítems Ah Se va corriendo Se ha que muere la chucha Ah Quería hacerme daño, perra ¿Cachai? Hay matado a todos los investigadores Ahí empiezo a contar de Cómo Cómo Lo que haces Este bomb Lucas vendió a su familia Creo que los vendió Tienen comprado De hecho Ya estaba Como haciendo cosas Aparte Ganzúa La ganzúa es para acá Vamos a ir para acá Había corrompido ya Totalmente Si Si La ganzúa es para acá Estoy weando Conche de tu madre Oh, me asusté No tiene bala Oh, la wea mala Le dije conche de tu madre Voy a morir Y no guardé Y no guardé Ay, yo en vez de buscar así exhaustivamente a Luga Estoy preocupado de Ver los ítems Ver los ítems Ver los ítems Que morí Y no cargué Así que acumulo el tiempo No sé si Me explico ¿Cómo hago? ¿Cómo las mato ahí? ¿Cómo paso por ahí? Voy a ver si funciona eso No Sí, vamos a ver Ítems Dime ítems, perra Sí, dime ítems ZUN Bien, es serio Bien, es serio Bien, es serio Y te dejó que me preocuparte ¡Mutas! ¡Aguardate que tiene los Bakers! ¡Mutas! ¡Clásico! ¡Y sigue hablando! ¡Y sigue hablando! ¡No iba a abrirse que iba! ¡Es lo que se siente! ¡Oh! ¡Eso es diferente! ¡Claro que no había sido desde aquí! ¡Fue rápido! ¡Claro! ¡Típico Resen! ¿Le gustan los bichos? ¡Sí! ¡Conchito! ¡Vale, corre! ¡Fue rápido! ¡Corre! 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 ¡Es rápido! ¡Ya sé cómo esquivarlo así! Ahora ya tengo munición normal así que no puedo hacer mucho Curiosidad es cuando hago hace un tiempo real ¡Corre! 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 ¿Te acuerdas cuánto están atrás tú? ¡Sí! ¡Ah! Lo mismo que me digas imbécil! ¡Sí! ¡Vos te tratas mal! ¡Me ayudaban pero eran pesados! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Y tú, perro! ¿Qué? ¡Toma, por puta! ¡Oh, chulo! ¡Y ahora hay que matarlo con tiempo! ¡No hay que matarlo con tiempo! ¡No hay que matarlo con tiempo! Seguimos en la mitad de la caja de oxígeno. Para correr. Tiro mucho SEM. Ah, y acá... Esto es para el cargado. Si es que no creo. Tengo dos dos. Ya hay 40 y tanto. Como 30 y tanto. Tengo dos y no más, así que los tengo que matar acá. Tiro, corre, corre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Corre, corre. Corre, corre. Ahora se está poniendo más agresivo para esquivar. Corre, corre. Me va a pecar. Acá, está en la casa, está en la casa. Corre, corre, corre. Corre, corre. No, estoy como en 20 voy a poner los oxígeno. Corre, corre. Como que va creciendo más. Acá me puede pegar, pero tengo como... Está más grande. No, 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 no. Lo esquive. Lo esquive todo, lo esquive todo. Ahí vamos mutando. Corre, corre. Típico R-CNB Oh, Mr. Kennedy Ya se me van recargando Colm, no me hizo daño Ahora me mata Pizzas ¿Sabes? ¿Me bebo dos veces? Pero esos dos golpes los esquive Mira, esto es un placer para ti Pepsi Chris, el transferimiento de datos es casi completo Que bello ¿Cómo lo voy a parar? Tienes que encontrar un camino para cerrar la zona Puede haber algún tipo de transformación En vez de desconectarlo, no, lo destruye Va a haber algunos techs de computadora No le gustará a los informáticos A ver... La localidad está clara Incluso los nuevos tipos han sido neutralizados No ¿Qué decepción? No 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 Que decepción Resident Evil, Chris Feo A ver, baúl abierto Este lo he utilizado, me faltó Una hora y media, está bien Fue divertido Sí, todo bueno Esta fue la historia de Chris Feo Esta fue ¿Por qué hicieron eso, Chris? ¿Por qué? Se pasó bien, sí, se pasó bien Voy a detener la transmisión Vale Si es posible, mañana Nos acompaña El final de Zoé A los combitos A los combitos Voy a detenerlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video